¡Adiós! ¡Gracias! 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 La mujer del patrullero, y la mujer del patrullero ya me está pidiendo fuego La mujer del marineros quiere ángel, la mujer del caracol que asistente y dame La mujer del chopper quiere palantarme, la mujer del ternero quiere hierro La mujer del extranjero quiere sólido, la mujer del bubonesa quiere un gol, amén La mujer del patrullero quiere su parte, y la mujer del cantinero quiere un día donde Me gusta el patrullero, me gusta la cara, la mujer del calicero La mujer del patrullero, y la mujer del patrullero ya me está pidiendo fuego Me gusta el patrullero, me gusta la cara, la mujer del calicero La mujer del tomicero quiere un pactrullero, me gusta la cara, la mujer del patrullero De su caracal, de la luna y de la cerdicero De piso de pistola, de la luna y de la cerdicero Y a mi hijo de papá, la papá ya me está pegando a tu mamá ¿Tú sabes que sí? Y a mi hijo de mi hija Y a mi hijo de papá, la papá, la papá Y a mi hijo de papá, la papá Y a mi hijo de papá, la papá, la papá Y a mi hijo de papá, la papá Y a mi hijo de papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hoy es la límite de los papitos. Si solo me diste el bajo el sabor, en la playa de su nombre, en la que iré a tu lugar, en la que iré a tu lugar, en la que iré a tu lugar. Si la gente suele creer el pan, en la sala de luz, en la que iré a tu lugar, en la que iré a tu lugar, en la que iré a tu lugar. El Autoflash, la chica del Bikis, fue el Autoflash, en el cuello de la luz, en 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 la luz, No es posible despertar El calor y el sol y el señor Siempre se estrenan por su vida Debo en su pez Siempre tirado en biquínio azul Revolta en casa Y debo en el mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.